Es la guía terapéutica más completa para tratar eficazmente las patologías cardiovasculares. Ofrece un contenido equilibrado y completo tanto de temas usuales como los más inusuales vinculados con las patologías cardiovasculares. Incorpora las últimas guías terapéuticas internacionales completamente actualizadas, proporcionando a los electores claves para implementarlas en su práctica clínica diaria. Tratamiento de la patología cardiovascular, complemento de Brangual, aborda los problemas cardiovasculares más eficazmente y permite adoptar la mejor decisión para cada paciente.